Y todos los días, ¿va a ir? Apenas una vez ahí, con una sobrinita mía. Está muy bonito, es beautiful. Ah, ¿nos habla inglés y todo usted? Ah, va ahí. Sí, bueno, cuéntenos un poco, ¿cada cuánto va a ese sendero? ¿Qué es lo que más le gusta? Sí, no sé, a mí se me olvida, pero yo sí voy al sendero, sí, sí voy al sendero. No sé cuántas veces voy, pero sí voy. Este es un nuevo espacio con el que cuentan los adultos mayores residentes del Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. Este proyecto es una iniciativa de los mismos colaboradores del hogar. El año pasado un grupo de trabajadores tuvimos la idea de realizar un sendero, digamos, a nosotros nos gusta que el hogar siempre esté bien bonito, digamos, que sea agradable para las personas que habitan acá. Bueno, es un sendero sencillo, digamos, por así decirlo, porque fue construido por nosotros, bueno, nos regalaron la madera, las matitas y las compramos y se hizo un ranchito. Entonces, para los señores, para que ellos, lo que nos gusta es ver a que los señores estén contentos. Y una de las satisfacciones que tenemos es que cuando llegan familiares de algunos señores, entonces los llegan a conocer y que vayan a ver, que ahí pueden ir y que si traen almuerzo o algo que pueden ir a comer ahí. En el Hogar de Ancianos siempre trabajan porque ese espacio esté bonito y confortable. Siempre lo que nosotros tenemos que trabajar es tratar de que la planta esté en las mejores condiciones, que sea bien agradable para los señores, procurar que la alimentación, que la atención en higiene, todo el bienestar del señor o toda la atención integral de los adultos mayores. Actualmente residen unos 78 adultos mayores. Nosotros tenemos 80 adultos mayores, sí, pero empezando el mes se nos murieron unos adultos mayores, entonces, pero ya ahí tenemos candidatos que entonces completamos el cupo siempre. ¿Hay muchas solicitudes, doña Gensi? Sí, siempre hay bastantes ahí en espera, entonces siempre mantenemos ese cupo lleno. En este Hogar de Ancianos siempre se esmeran porque los adultos mayores, quienes viven aquí, tengan la mejor atención.